Bueno, Patti, ¿qué tienen que decir acá mis participantes? Bueno, atención, porque primero concentrado. Ok. Concentrado, pensar rápido. Sí, ¿qué tienen que decir? ¿Sobre qué? Tres, dos, uno. ¿Qué se viene? Dos, tres. Dos, tres. Ok. Corta. Crema. ¿Qué tiene? Hola. Bien. ¿Y la dos? Muy bien. Galletitas. Muy bien. Torta. ¿Qué se dijo? Y patates. ¿Qué? Muy bien. Dulce de batata. Muy bien. Gelatina. Muy bien. ¿Qué sí? Dulce de calabaza. Muy bien. Muy bien. Blam. Muy bien. Muy bien. ¡Guau! Dulce. ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! ¡Qué guayaba! Muy bien. ¡Madre de Dios! Yo estaba reconcentrada también. ¡No corras, amiga! Una pena. Una pena. Un saludo. Una pena te poder ir y llevar a tu casa a ese. Yo me asusté gigante. Dios mío. Pero vos lo dijiste. No, pero porque nadie nos lo esperamos. Fíjense. Dios mío. Bueno, amiga. Vos otra vez empezá. En 3, 2, 1, Pati. ¿Qué dicen ahora? Atención que tienen que decir rápidamente. A ver. Todo sobre películas, animales. Madre. Tony y Jerry. Muy bien. ¿Pelicula sobre animales? Claro. Patito feo. Muy bien. La vaca Lola. Bien. La vaca Lola. La película. Muy bien. Zylormoom. Espera, espera. Ahí que no hay animales, amiga. ¿Ah? Patito feo. ¿Qué hace hijo? ¿Qué hace hijo? ¿Qué hace hijo? Ya dijo, amiga. Ya dijo. Pues. Lidia. Los animales. Sí. Sí. Bueno, no sé. El rey leo. ¿Qué? El rey leo. El rey leo, ya dijo él, amiga. El rey. Mamá. No lo crees. No, mi corazón. No, el santa y el pati de atrás. Muy bien. El santa y el pati de atrás. Sí, hay muchos animales ahí. Bueno, vamos a hacer un cambio. Se viene la otra ollita. Y pensamos rápido. Voy a empezar contigo ahora. Estar acá. Venimos. Venimos. ¿Qué hacemos ahora, Pati? Bueno, atención, porque piensen rápido lo que tienen que decir es todo sobre tipos de calzado. Muy bien. Tipo de calzados. Eh, creo que tenés puestos. Muy bien. Sandalia. Muy bien. Crocs. Ya se dijo. Eh... Crocs. Ya se dijo. Eh... Sandalia. Muy bien. No, pero ahí ya dijo sandalia. Híjole. Bota. Muy bien. Zapatillas. Muy bien. Pablo Sando. Hoy está explotando más fuerte. Chao, mi bebé. Nos vemos. Se quedaron los dos. Mano, mano, mano. Bueno. Nos acomodamos. Piensen que bien, porque no sé si va a ser fácil o difícil. Lo que se viene ahora. Estaba concentrada, mía. ¿Sí? Muy bien. ¿Vos estás bien, César? Sí. Hoy está sonando más fuerte la papa. O yo nomás estoy más sensible hoy. No sé qué pasa. Bueno, ahí que sonó fuerte. La verdad que está fuertísimo. Por si acaso yo me voy a ir un poquito más para atrás. Y ustedes quiero que se peguen un chiqui más. Ahí pegadito. Pati, voy a te animar a tirar. ¿Quién te parece que va a ganar? Ay, bueno. O lo que dejas de ganar. Yo voy a estar ayer hoy. ¿Sí? Me parece que. Pero ojalá me tape la boca la doña. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a agarrar la ollita. César, ahí agarramos. A ver, Pati, pensamos rápido, amiga. Vamos, todo sobre y aparece en pantalla 3, 2, 1, que es santo de la iglesia católica. Ay, juez. Ay, Pablo. San Pablo, muy bien. San Juan. Muy bien. San José. Muy bien. San Mateo. Muy bien. San Isidro. Muy bien. Santo Tomás. San Judas de Tardeo. Ay, qué bueno. San Marcos. Todo lo difícil. Pedro. San Ignacio. San Antonio. Bueno. Lo siento mucho. Todos los santos, tontu y amigas, bendiciones. No, ganador. Acá hay ganador. Pati, vamos con mi amigo, amiga.